Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Madre de la Divina Voluntad, toca con tus manos mi mente y vacía mi corazón para que yo pueda comprender tus santas enseñanzas y ponerlas en práctica, así sea. Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de mayo. Señor, Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes de mayo consagrado a ti. La gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, tú que eres la Reina de este Reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto, sino poblado de tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del Querer Divino. Y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá, te entrego mi voluntad para que me la cambies por la Divina Voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso, te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Día Quinto El Triunfo sobre la Prueba El quinto paso de la Divina Voluntad en la Reina del Cielo. El alma a la Virgen Soberana Celestial Veo que me tiendes los brazos para ponerme sobre tus rodillas maternas Y yo corro, casi vuelo para gozarme los castos abrazos Las celestes sonrisas de mi mamá De mi mamá celestial Mamá Santa Tu aspecto hoy es de triunfadora Y en aire de triunfo Quieres narrarme el triunfo de tu prueba Ah, sí De buena gana te escucharé Y te ruego que me des la gracia de saber triunfar en las pruebas que el Señor disponga de mí Lección de la Reina del Cielo Hija queridísima Oh, cómo suspiro para confiar mis secretos a mi hija Secretos que me darán tanta gloria Y que glorificarán Aquel fíat divino Que fue causa primaria De mi inmaculada concepción De mi santidad soberana Y maternidad Todo le debo al fíat divino Yo no conozco otra cosa Todas mis sublimes prerrogativas Por las que la Santa Iglesia Tanto me honra No son otra cosa Que los efectos De aquella divina voluntad Que me dominaba Reinaba Y vivía en mí Por eso Suspiro tanto Que se conozca Quien era Aquella Que producía en mí Tantos privilegios Y efectos admirables Que quedaron estupefactos Cielo y tierra Ahora escúchame Hija querida En cuanto el Ser Supremo Me pidió mi querer humano Y habiendo comprendido El grave mal que pude hacer Que puede hacer La voluntad humana En la criatura Y como ella pone en peligro todo Incluso las obras más bellas De su creador Como la criatura Con su querer humano Todo es obscilante Es débil Inconstante Desordenada Y esto Porque Dios Al crearla La había creado Unida Como en naturaleza Con su voluntad divina De modo que Ella debería ser La fuerza El movimiento primario El sostén El alimento La vida De la voluntad humana Así que con no dar La vida A la voluntad divina En la nuestra Se rechazan Los bienes recibidos De Dios En la creación Y los derechos Recibidos En naturaleza En el acto En que fuimos creados Oh, cómo comprendí bien La grave ofensa Que se hace a Dios Y a los males Que llueven Sobre la criatura Así que tuve horror Y miedo De hacer mi voluntad Y justamente Temía Porque también Adán Fue creado Por Dios Inocente Y con hacer Su voluntad En cuántos males No se arrojó Él Y a todas Las generaciones Por eso Tu mamá Presa de terror Y más Por el amor Hacía Mi Mi creador Juré No hacer jamás Mi voluntad Y para estar Más segura Y testificar Mayormente Mi sacrificio A aquel Que tantos Mares Me había dado De gracias Y privilegios Tomé Esta Mi voluntad Humana Y la até A los pies Del trono divino En homenaje Continuo De amor Y sacrificio Jurando No servirme Jamás Aún Por un solo Instante De mi vida De mi voluntad Sino siempre De la de Dios Hija mía Tal vez a ti No te parezca Grande mi sacrificio De vivir Sin mi voluntad Pero yo te digo Que no hay Sacrificio Semejante Al mío Más bien Todos los otros Sacrificios De toda la historia Del mundo Se pueden llamar Sombras Comparados Al mío Sacrificarse Un día Ahora sí Y ahora no Es fácil Pero sacrificarse En cada instante En cada acto En el mismo Bien que se quiere Hacer Por toda la vida Sin jamás Dar vida A la propia Voluntad Es el sacrificio De los sacrificios Y el testimonio Más grande Que puede ofrecerse Y el amor Más puro Cribado por la misma Voluntad divina Que puede ofrecerse A nuestro creador Es tan grande Este sacrificio Que Dios No puede pedir Nada Más De la criatura Ni ella Puede encontrar Como puede Sacrificarse Más Por su creador Ahora Hija mía Amadísima En cuanto hice Don de mi voluntad A mi creador Yo me sentí Triunfadora En la prueba Querida para mí Y Dios Se sintió Triunfador Sobre mi voluntad Humana Dios Esperaba Mi prueba Esto es Un alma Que viniera Sin voluntad Para ajustar Las partidas Con el género Humano Para ponerse En actitud De clemencia Y misericordia Por eso Te espero De nuevo Para narrarte La historia De lo que hizo La divina Voluntad Después Del triunfo En la prueba Y ahora Una palabrita Para ti Hija mía Si tú Supieras Cómo suspiro Verte Vivir Sin tu voluntad Tú Sabes Que soy Tu madre Y la mamá Quiere ver feliz A su hija Pero ¿Cómo puedes Ser feliz Si no te decides A vivir Sin voluntad Como vivió Tu mamá? Si lo haces Así Todo te daré Me pondré A tu disposición Seré Toda de mi hija Porque tendré El bien El contento De felicidad De tener una hija Que viva Toda de voluntad Divina Soberana Triunfadora En tus manos De madre Pongo mi voluntad A fin De que Tú misma Como mamá Me la purifiques Y embellezcas Y junto Con la tuya La ates A los pies Del trono Divino Para que Pueda vivir No con Mi voluntad Sino Siempre Siempre Con la de Dios Florecita Hoy Para honrarme En cada acto Que hagas Me entregarás En mis manos Maternas Tu voluntad Y me rogarás Que en lugar De la tuya Yo haga correr La divina Voluntad Reina Triunfante Róbame Mi voluntad Y dame La divina Voluntad Así sea Que hermosa Que hermosa Es nuestra Reina del cielo Ella Nos quiere conducir A lo más Hermoso A hacer La divina Voluntad De su Amado Hijo Amén Muchísimas Gracias a todos Ustedes Por estar allí En sintonía De nuestra Reina del cielo Llegamos a ustedes Bajo la bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Los espero Mañana Nuevamente En un Nuevo En una Nueva Lección De oro De la Reina del cielo En el Reino De la Divina Voluntad Llenémonos Siempre De estas Cosas Espirituales De estas Bondades De esta Humildad Con la que La reina Del cielo Nos ha querido Bendecir En este Mes de mayo Con su Divina Voluntad Feliz Y bendecida Noche Para todos Que nuestra Reina del cielo Nos bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo Gracias por ver el video.